Una Navidad Musical ¿Qué más ha soportado los fracasos? Y siempre me han dejado las mujeres Llorando y comiendo la noche a pedazos Y siempre me han dejado las mujeres Llorando y comiendo la noche a pedazos Y un aplauso también a los jugadores de los Leones del Caracas Que nos han acompañado durante todo el año Y pues vamos a darle la vicinera A nuestro amigo de Sarsedín, Naer Vamos a darle un aplauso a Naer ¿Qué más Navidad? ¿Cómo estás tú? Bien hermano, gracias Agradecido totalmente con la Fundación Soportes Mi Destino Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes Una bulla hecho ¡Vamos! ¡Un, dos, tres y... ¡Fa-ra-ra-ra! ¡Fa-ra-ra-ra! ¡Fa-ra-ra! Estefani, un cuatro para que aprendas Un aplauso por favor Para ella ¡Fa-ra-ra! Muy bien, lluvia de colores ¡Fa-ra-ra!